Hola youtubers, hola chicos, hoy vamos a hablar de un poquito de todo El invierno ya llego, ya llego, ya llego Vale, empecemos a hablar un poquito en serio Un poquito, un poquito, un poquito Bueno, ya empieza la temporada de frío, ya empieza la temporada del cole Ya empieza la nueva temporada de llevar abrigos que te hacen parecer 10 kilos más gordo Y llega el tiempo de las enfermedades de cuello Si os fijáis en el invierno siempre suele haber ese típico catarro que te pilla en medio de curso Justo en la semanita esa de exámenes, pues justo ahí te lo pilla Y tienes que ir a clase por huevos para probar el puñetero trimestre Con unos 38 grados y medio de fiebre Yo hace nada, 5 días, estaba con un catarro de narices y en el cole Ya me ves a mí allí haciendo esto Bueno chicos, hoy vamos a tratar el tema de los ordenadores Tú Enric, dime por qué va más lento o más rápido un ordenador que otro Que no, no tengo voz Me duele mucho la cabeza, puedo ir a llamar ¿Qué pasa? ¿Que me estás vacilando? ¿O qué pasa? Dímelo, ¿O qué pasa? ¿No lo sabes? Te voy a meter en suspenso Que no profe, que no, que tengo un catarro de narices, hostia Me has contestado mal, que me pongo to chungo, eh, que me pongo to chungo Bueno, esa semana la pasé como pude Con un catarro, uy, porque ya os lo he dicho unas 3 veces en estos 30 segundos Bueno, será que a los virus les gusta entrar en mi piel y joderme la vida ¿Qué le vamos a hacer? Chicos, una cosa, una pequeñita cosa Perdón por no subir vídeos tan frecuentemente, es que estoy muy liado con los exámenes Y sé, he aprobado el primer examen del curso con un 7,9 Bueno, ¿y si cambio de perspectiva del ordenador y lo pongo en otro sitio para hacerlo más contento? O antes, antes os voy a contar planes que tengo para mi canal A ver, yo en mi canal necesito una intro Así que si alguien que me esté viendo sabe hacerme alguna intro Porque yo sé más de editar vídeos y... pero... hacer con letras y eso no, no lo sé Así que si alguien puede hacerme una intro, por favor, se lo agradecería mucho ¡Hola, youtubers! ¡Hola de nuevo! Es la segunda vez que lo digo en este vídeo, pero da igual, que me da Vamos a botar un poco la gama Gente que me sigue por YouTube ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbanse! ¡Sí, me encanta que os suscribáis! ¡Me pone muy cachondo! Otro tema que os quería contar es... A vosotros nunca os ha pasado que vais de campamento con vuestros amigos Y vienen unas nuevas amigas que no conoces de nada Y que están un poquito buenas Y dices, bueno, ¿por qué no liarme con ellas? Y acabas con el cuello lleno de moratones Igual a chupetones Que tienes que llevar un buff en medio de verano Cuando te estás moliendo de calor porque hay un profesor flipollas que te hará llamar a tu casa y decir ¡Ay, ay! Ponle maquillaje que esto es un ultraje ¡Tarararán! ¡Tututututu! ¡Tsh! Así que sí Hace dos semanas me fui de campamento con mis amigos Lo puse por el Twitter Me fui de acampada Pues esa noche no dormí nada Y éramos unas 14 personas en esa acampada Estuvo muy guay Pero tuve que pasar toda la semana con el Twitter Tenía el cuello O sea, no tenía un chupetón Así, pequeñito No, amigos No, no, no Tenía Todo esto del cuello Todo esto Y todo esto Lleno Pero lleno no quiere decir Uno, dos y tres No, no, no Lleno quiere decir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, no, no Conclusión Consejo de Enric94blogs Nunca Nunca en vuestra vida Os leéis con tres días a la vez Y dejáis Que os hagan Unos treinta chupetones Porque os pone cachondos Si al cabo de dos días Tienes que presentarte en clase Aparte de que todos Se reirán de ti O dirán, el puto amo Es muy, muy Vergonzoso Yo lo digo por experiencia Así que, bueno chicos, hasta aquí El videoblog de hoy, espero que Os haya gustado, así que nos Vemos en la próxima, besos a todos Mira mis conversos Mira, ya no se ven Ahora sí, ahora no, ahora sí ¿Habéis visto qué pedazo de cabeza que tengo? Se esconde mis pies y todo Bueno, ya está, ya está Me estoy liando mucho, hasta la próxima Chicos, nos vemos en YouTube De nuevo, bye